¿Qué tal amigos de Rancho de la Corporación? Les saludo a Juan Ramos. Muchas personas están esperando la temporada del campeonato millonario con la intención de llegar ahí a comprar en la subasta de la Asociación de Creadores de Cuarto de Mía de Occidente el potro de sus sueños. Y para muchos de ustedes el potro de sus sueños luce como este hermoso retinto y Rancho Montegrande se prepara para dicha subasta que en esta ocasión será la novena. En este video usted verá los potrillos que está preparando Rancho Montegrande de los cuales verá 12 en esta subasta y se anuncia como novedad que posterior a la subasta que será el día 24 de agosto cerrará de manera presencial y unos días antes iniciará en línea habrá una venta donde entre los Futurities, los Caladeros y las finales de las charreadas en esa semana habrá una venta de la cual Rancho Montegrande llevará a 5 potros. Así es de que los invito a que nos acompañe en los próximos minutos para que conozca estos potros que pueden llevarlo a ser un ganador de este Futurity que se reparte un millón de pesos en premio y a partir de este año un coleadero exclusivo para estos potros donde se reparten 200 mil pesos. Sin más, bienvenidos a conocer los potros de Rancho Montegrande. Rancho Montegrande presentará el lote número 2 y es este hermoso alazán con una gran gran genética para iniciar fuerte. Este potro es hijo de MJG Smoking Dry Gun, canta claro el hijo de Gunner que tienen como semental aquí en Rancho Montegrande y que es el semental más productor de ganadores en los Futurities de la Asociación de Creadores de Cuarto de Mía de Occidente. Este potro en su lado paterno, ya lo comentamos, es nieto de Gunner con una abuela paterna, hija de Dry Dog. Esto les da a los canta claros muy buenos movimientos. Y por su lado materno, este potro, la mamá es hija de Automatic Cat, un hermoso moro que en Estados Unidos está llamando mucho la atención que a su vez Automatic Cat es hijo de Smooth Asacat, uno de los dos mejores hijos productores de Highbrook Cat con la fenomenal yegua Autumn Boom. Aquí puede apreciar sus aplomos. Es un potro muy tempranero, nacido en el mes de enero, un potro que lleva buen desarrollo y lleva una alzada de 1.34 metros a la cruz. Así es de que la cruza, como saben, los amigos que gustan de la rienda, se está buscando que a Logoner se le ponga todavía más chispa, más brío con las líneas de Highbrook Cat. Y aquí tenemos a este potro que en su lado materno trae Jezmuz Asacat, uno de los mejores hijos productores de Highbrook Cat. Lote número 2 que presenta Rancho Montegrande. Lote número 2 que presenta Rancho Montegrande. Lote número 2 que presenta Rancho Montegrande. Y vea qué hermosura de potranca nos presenta Rancho Montegrande como el lote número 14. Dicen que para que una yegua llegue a ser una buena madre debe estar afeminadita. Y vea esta potranca sin duda que está muy femenina. Vea la cabecita que tiene. Y ella es hija de MJG Smoking Dry Gun, Canta Claro, el hijo de Gun en Yegua Dry Dog que tienen aquí en Rancho Montegrande. Y que le ha dado muchas satisfacciones ya como productor. Ya que son muchos los arrendadores que ya les ha tocado montar hijos de Canta Claro. Y muchos de ellos ya que prueban uno quieren volver por otro. Y aquí está esta gran potranca que como les digo es el lote número 14. Y usted podrá pujar por ella ya sea de manera virtual unos días antes del campeonato millonario. O de manera presencial el día 24 de agosto. En su lado materno esta belleza es altamente atribuible por su abuelo materno, el Tesoro. Uno de los sementales también más buscados aquí en Rancho Montegrande por su belleza y su versatilidad. Recordemos que el Tesoro es un caballo de líneas Freckless Playboy y Gallo del Cielo. Lo que le da esa versatilidad para desarrollarse en las distintas faenas de la charrería. Entonces aquí tenemos, recapitulando, una nieta de Goner apareciendo en su registro por su lado materno el Tesoro. Más abajo líneas lazadoras de Mr. Baron Red. Esta potranca trae una alzada de 1.36 metros a la cruz. Lleva muy buen desarrollo, muy bonitas formas, así es de que esté pendiente para pujar por ella en el campeonato millonario. Vamos a mostrarles aquí, tiene una pequeña cicatriz. Como siempre hemos dicho aquí en Rancho Montegrande se caracterizan por su formalidad y transparencia. Y esta ligera cicatriz que tiene la potranca se la hizo a los 4 días de nacida. Es una cicatriz que no le afecta para nada funcionalmente y para aquellos interesados estará disponible una radiografía en los días que llegue la potranca allá a Rancho Santa María para que usted la consulte y vea que funcionalmente no tiene ninguna implicación. Hija de Cantaclaro en una mamá e hija del Tesoro. Hija de Cantaclaro en una mamá y hija del Tesoro. Hija de Cantaclaro en una mamá y hija del Tesoro. Y vea usted, si busca color, busca formas, belleza y genética. Aquí está esta potrancona que es el lote número 18. Esta hermosa potranca es nacida en el mes de marzo y lleva una alzada de 1.39 metros a la cruz. Muy buen desarrollo y le platico de su genética. Esta potranca es hija de Shine Gunner Shine, el pinto que es hijo de Shine Chic Shine en la yegua Gunner Getcha, una yegua productora en Reining. Y la madre es una hija de Barons Future Red. Ahí puede apreciar que tiene brío, está metaladita. Entonces, una característica más que se necesita para los caballos que llegan a ganar las competencias, que tengan esos movimientos y que tengan ese brío. El lado materno les comentaba, la madre e hija de Barons Future Red. Un caballo campeón en competencias de lazo que tenían en Pitzer Ranch, uno de los ranchos más destacados como productores de caballos de lazo. Y así, así de buena está la genética de esta potranca. Tiene colores para heredar a sus crías, las bases amarillentas del ovallo, ya sea palominos, ya sea cabos negros como ella. O también colorados con su gen Splash, heredado de su padre. Que no se la ganen esta belleza, puede pujar en línea o presencialmente el día 24 de agosto en Rancho Santa María. ¡Suscríbete al canal! El lote número 29 que presenta Rancho Montegrande es este Potropinto. Nacido en abril y con una alzada de 1.33 metros a la cruz. Este potro es hijo de Cantaclaro, MJG Smoking Dry Gun, hijo de Gunner en Yewa Dry Dog. Y este potro ya tiene un lado materno muy probado en cala de caballo al ser hermano materno de este potro. Misma madre que el Arlequín, el caballo que conocimos en el proyecto del Camino al Futuro y TVIP, hijo del líder Joe Cash con la misma madre de este potrillo. Y ni más ni menos que el Piquín, uno de los caballos también más reconocidos en los caladeros en la era del Vueltómetro. Es de que ningún hueco en su registro, una genética altamente refinada para propósitos de rienda. Y este potrillo, como lo ve, aquí puede apreciar sus aplomos, unos aplomos muy correctos, ninguna cicatriz. Y sin duda que por sus formas, su genética tiene para topar en el caladero de los creadores de occidente. Donde recordemos que hay una bolsa a repartir de un millón de pesos. Véanlo nomás lo avispadito que está. Este potro es el lote número 29, 1.33 a la cruz. Y usted podrá pujar por él, poner su oferta en la subasta que inicia en línea y que cierra de manera presencial el 24 de agosto en Rancho Santa María. Y usted podrá pujar por él. Y usted podrá pujar por él. Y ve ahora esta belleza palomina, careta y cuatro alba, con su gen splash ahí bien manifestado. Que será el lote número 34 que nos presenta Rancho Montegrande. Esta potranca es nacida en el mes de marzo y lleva una alzada de 1.32 metros a la cruz. Esta potranca es hija del Pinto Shine Gunner Shine, el hijo de Shine Chic Shine en Yegua Gunner Getcha, la hija de Gunner productora de dinero en NRHA, en Reining. Y la mamá es una yegua con una muy buena genética, ya que ella es hija de Feel and Shine, el hijo de Shine and Spark en Yegua Boomernick, que ha destacado como productor en distintas disciplinas, incluyendo el lazo. Entonces, retomando, tenemos en su registro de esta potranca a Shine Chic Shine, que a su vez es hijo de Smart Chicolina con Ebony Shine. Tenemos también ahí mismo arriba Gunner, de ahí esas tan buscadas marcas del Ocareto. Y en su lado materno apareciendo Feel and Shine, hijo de Shine and Spark. Una muy buena genética, una potranca con muy bonito color, muy llamativa. Así es de que ponga atención en cuanto se abran las pujas en línea, independientemente del lugar donde usted esté, puede hacer llegar su oferta. Para que si queda con la puja más alta, el 24 de agosto, que cierra de manera presencial, si usted tuvo la puja más alta en línea, mande al fletero de su confianza y le haga llegar hasta su destino final. Una hija de Shine Gunner Shine, la hija de Feel and Shine que tienen aquí en Rancho Montegrande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vean nomás el potrillón que nos presenta Rancho Montegrande, como el lote número 41. Este potro, ahorita que estamos haciendo las grabaciones y dicho por el propietario de este rancho, es de lo mejor que se ha criado aquí en cuanto a formas. Y vean nomás, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Entra vean los cachetotes que tiene para su corta edad. Y vean ahora los posteriores, unas piernas espectaculares. Y en su genética también una genética extraordinaria al ser hijo de MJG Smoking Dry Gun, que es cantaclaro. Lo hemos comentado, el semental más productor de campeones del Futurity de los creadores de occidente. Aquí le heredó su gen Splash 2 a este hijo. Y la yegua, una yegua también muy probada aquí en Rancho Montegrande, que se la compraron ni más ni menos que a Tim McQuay. La madre de este potro es una hija de Arcy Matolina, en una yegua, hija de Pepi San Badger. Esta yegua, la mamá de este potro, ya ha producido hijos que están destacando. Estamos viendo el lote número 41, un potro nacido en el mes de febrero, con una alzada de 1.35 metros a la cruz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para aquellos amigos que les gustan las capas muy exóticas, los colores muy llamativos como lo es el Gene Extension de lo negro, contrastado con el Splash de estas ansiadas marcas de lo Careto y lo Cuatro Albo, Aquí está el lote número 51, que presenta Rancho Montegrande en esta novena gran subasta. Vean nomás, hasta posando para la cámara este hermoso retinto. Este potro es hijo de Shine, Gunner Shine, el hijo de Shine Chic Shine que tienen aquí como semental en Rancho Montegrande, que es Shine Chic Shine en una yegua, hija de Gunner, una yegua productora de Inevan Reining de nombre Gunner Getscha. Y por el lado materno, este potrillo es de líneas de fundación, de esa fundación minuciosamente elegida por sus resultados aquí en Rancho Montegrande. Este potrillo es del mes de Enero y como podrá apreciar lleva una muy buena alzada, una alzada de 1.43 metros a la cruz que ya lo hace apto para irse directamente ese día de la subasta, el 24 de Agosto, salga de Rancho Santa María para irse al centro de entrenamiento del arrendador de su confianza. Puede apreciar sus aplomos, yo los veo bastante correctos, unos aplomos muy correctos y unas formas muy muy bonitas. Como le digo, yo tengo una regla de que deben rebasar el 1.40 de alzada a la cruz para poderlos iniciar, así que este cumple con esa regla y ya podría llevárselo, como lo comenté, directamente a su arrendador. Lote número 51, recuerde puede pujar de manera virtual o de manera presencial el día 24 de Agosto en Rancho Santa María. Primero Dios, por ahí nos vemos alrededor de las 7 de la noche. Primero Dios, por ahí nos vemos alrededor de las 7 de la noche. Primero Dios, por ahí nos vemos alrededor de las 7 de la noche. Que nos presenta Rancho Montegrande como el lote número 54. Un potrillo nacido en el mes de marzo con una alzada de 1.38 metros a la cruz. Miren nomás el pescuezón que tiene, como se le hace la curvatura de su cuello y las piernotas. Este potro tiene una gran genética que promete una versatilidad única, ya que su padre es Daddy Sugar Pop, el famosísimo tesoro de aquí de Rancho Montegrande. Que como lo hemos comentado, produce potros que se desempeñan en gran nivel en cala. Lo mismo los ponen a colear que ponerlos en alguna de las faenas que se trabaja con la soga. El tesoro, el padre de este potro, es un semental, nieto de Gallo del Cielo y nieto de Freckless Playboy. La madre de este potro es una yegua de líneas lazadoras, principalmente Mr. Baron Red. Y esa yegua ya tiene dos crías trabajando, una aquí en Cortito en Ciudad Guzmán y otra en la Ciudad de México. Trataremos de conseguir los videos para que usted los aprecie. Y si no, en la subasta acérquese a la gente de Rancho Montegrande. Ahí tendrán ya toda la información a la mano de este potrillo. Nada más que potrillón que llegará a ser también una máquina de producir color por su doble carga de gen crema. Sabemos que su padre es un bayo cabos negros, su madre una palomina y él heredó los dos genes crema. Por lo que él garantiza que independientemente de la yegua con la que decida cruzarlo, él le dará bases palominas con yeguas alazanas o con coloradas o prietas pudiera darle bayos cabos negros. ¡Suscríbete al canal! Y si busca un potro de cruz aprobada, aquí Rancho Montegrande le presenta el lote número 60. Este potro nacido en el mes de marzo y que lleva una alzada de 1.34 metros a la cruz. Este potro le platico que es de una cruz aprobada porque el año pasado, en estos mismos videos que nos hace favor usted de ver, presentamos a la hermanita completa, una potrancona muy ancha, también pinta en bayos, la recordará. En nuestras redes fue la que más llamó la atención, se hizo prácticamente viral esos videos de su hermana. Y la hermana fue una de las mejores vendidas en la subasta del año pasado y al día de hoy está en entrenamiento en el centro de entrenamiento del equipo familia Ríos montada por el vaquerito. Me enseñaron hace unos instantes unos videos trabajando de muy buena manera, haciendo pozo a ambos lados, muy seria de cola para dorsasa. Entonces pues ya es una cruz aprobada que aquí les platico la genética. Este potro y su hermana son hijos del tesoro. Les comentábamos, el tesoro lo mismo da para cala que lo mismo da para coleaderos. Están produciendo al caballo campeón del coleadero abierto del campeonato millonario, lo recordará, el centenario. Un caballo que en una noche se embolsó un millón de pesos en premios. Pues mire, este tiene las formas, tiene la sangre también para aspirar a ese coleadero. Y recuerde que este año será el primer coleadero de la Asociación de Creadores de Cuarto de Milla de Occidente que reparte exclusivamente entre potros de la Asociación 200 mil pesos. Y la madre, altamente refinada, la madre de este potro altamente refinada con propósitos de rienda 100%. Al ser la mamá, una hija de Gunners Special Knight y más abajo Topsy Louise. Es decir, apareciendo en el registro de este potro en su lado materno, dos de las líneas más exitosas en caballos de rienda y caballos de cala como son Gunners y Topsy Louise. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya nomás, la potrancona que tenemos en pantalla. Siempre trato de mantenerme imparcial, pero saben que yo soy una persona muy honesta y siempre se nota cuando me gano un potrillo. Y esta potranca, se los anticipo, que me gana en todos los sentidos. De entrada a la apariencia, un colorzazo que se carga. A la vista es una potranca, vaya cabos negros rayada de mula. Lo que los americanos conocen como Donskin, es decir, una futura productor de color con los genes crema que podemos ver en su base amarillenta. El gen Don de la raya de mula y por supuesto el de los cabos negros con el gen Extension. Eso es en apariencia. En genética, su lado paterno es sumamente fuerte. Esta potranca es hija del Mazapán. El Mazapán es un hijo de Hollywood Stinsel Town en una yegua, hija de Gunner. Una yegua que tienen aquí en Rancho Montegrande y que la cruzaron con Hollywood Stinsel Town. Hollywood Stinsel Town es el mejor hijo productor de Hollywood Donnit. Y pues Gunner ya sabemos lo que significa en el mundo de la rienda, mundo de las calas y del reining. Y la mamá de esta potranca es una hija de Wimpy Nizza Cocktail que compitió en reining. Está arrendada en reining. La vieron trabajar en Estados Unidos aquí los de Rancho Montegrande con la habilidad y la belleza que tiene ella. Decidieron traérsela y pues aquí cruzarla, estudiando muy bien la cruza con el Mazapán. Los hijos del Mazapán, aquellos arrendadores y propietarios que han tenido la oportunidad de montarlos, vuelven buscando más hijos del Mazapán porque lo recordarán en las visitas que hemos hecho. Es uno de los caballos mejor conformados y más bonitos que han posado frente a nuestra cámara en los videos que hacemos de estas visitas a Rancho. Ella es el lote número 73 y lleva una alzada de 1.38 metros a la cruz. Es nacida en el mes de febrero. Así es de que el próximo 24 de agosto que no se la ganen, ya no necesitan ni llevarse el remolque por la alzada que lleva. Mejor le dice a su arrendador de ahí que se vaya a contigo para que la vayas iniciando de trabajo de piso. Y entonces, primero Dios, en dos años vayan a competir al caladero de la Asociación de Creadores de Cuarta de Mía de Occidente. ¡Gracias! 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 Y vean nomás esta potranca que está posando para nuestra cámara. Ella será el lote 77. Una potranca hija de Joey Cody Weiss nacida en el mes de enero. Y que lleva una alzada de 1.32 metros a la cruz. Vean nomás la belleza que tiene esta potranca. Y para los que somos fans de Joey Cody Weiss, esta es la única oportunidad que tendrán en esta subasta de adquirir una hija de él. Joey Cody Weiss es un caballo que estaba preparándose para los Futurities por el mismísimo Tim McQuay. Lo recordarán, hemos platicado su historia. Un hijo de Topsel Weiss en una yegua hija de Hollywood Jack 86. Una de las cruzas de antaño con mejores resultados. Y pues aquí tenemos una hija de él. En su lado materno, esta potranca es de una yegua que en mi primera visita fue mi yegua favorita. Al ser una hija de Starlight Wrangler, uno de los hijos más destacados de Grace Starlight como productor. De hecho, el más productor en caballos de Reining. Y en su lado materno, la mamá de ella es de una hija de Hollywood Dunnit. Es decir, en el registro de esta potranca, si usted saca la calculadora para ver cuántos millones de dólares hay producidos en Reining. Realmente se va a sorprender porque a la cabeza está Topsel Weiss. Ahí mismo arriba, Topsel Cody. También siguiendo ahí arriba, Hollywood Jack, que fue el primer caballo en la historia al travesar el millón de dólares producidos. Yendo hacia abajo, Starlight Wrangler, productor de más de un millón. De igual forma, Grace Starlight, productor de más de un millón. Y abajo, Hollywood Dunnit con sus 6.8 millones. Entonces, ningún hueco absolutamente en su registro. Una alta contendiente para el premio de la Asociación de Creadores de Cuarto de Miedo Occidente en los caladeros. Así es de que no la deje escapar. Una muy buena potranca, el lote número 77, que presenta Rancho Montegrande. Una valla rayada de mula. Aquí puede apreciarle de todo a todo. Muy correcta de aplomo desde mi punto de vista. Y una muy refinada figura. ¡Gracias! 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 Y ahora... La potranconona, literalmente en toda la extensión de la palabra. Que presenta Rancho Montegrande como su último lote, que será el lote número 86. Esta potranca, nacida en el mes de enero, que lleva una alzada de 1.42 metros a la cruz. Por su tamaño, sus formas, ya está lista para poderse trabajar de piso. Y la genética que tiene también es muy destacada, sin ningún hueco en su registro. Empezando por su padre, el Moro. Un caballo que tiene producciones en caladeros de CCCM. Les recuerdo la genética del Moro, que a su vez es hijo de Videvil. Un hermano completo de Aincontinchex. Ambos hermanos de Smart Little Ricochet. Y en su lado materno, la mamá de esta potranca es una de las yeguas más bonitas y más imponentes que tienen aquí en Rancho Montegrande. Que es una hija de gallo del cielo, de nombre American Rooster. Una hija de gallo del cielo en una yegua, hija de Playgun. De ahí la presencia que tienen tanto la madre como la hija por su línea Playgun. Y la belleza, claro está, por su línea gallo del cielo. Así es de que, como les digo, ningún hueco en su registro. Lado paterno fuerte, probado en calas, probado en coleaderos. Y un lado materno también muy muy fuerte. Ella tiene un ojo zarquito. No es ninguna nube, no es nada. Es simplemente una manchita de color zarco. Y aquí está para que el día 24 de agosto, con la alzada que ya trae 1.42 metros a la cruz. Ya puje, ni se preocupe por llevársela a su rancho, a seguirse desarrollando. Que eso lo lleva muy muy bien. Y ya se vaya al centro de entrenamiento de su arrendador favorito. Hija del Moro, en una yegua. Hija de gallo del cielo, en yegua Playgun. Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!